Para ustedes, déjenme decirles que estamos de las cejas a los ojos, contando los días, porque el 10 de febrero arranca Luces, Cámara, Acción, de Camino a la Libertad. Una ambiciosísima producción cinematográfica, comandada, dirigida, producida por Becky Valdés, una querida amiga también de esta casa, y es una producción que con el asesoramiento del gran Melvin Hoyos, nos lleva a vivir toda la historia de esta increíble ciudad. Camino a la Libertad es una producción que no te la puedes perder, se está echando toda la carne al asador, tiene una ambientación de primera, nos lleva al siglo XVIII, no te cuento más, te invito a ver esto. Intriga, emoción, muerte y sorpresas. En esta película que promete ser el golazo del cine en este 2020. Un motivo más para sentirnos orgullosos de ser ecuatoriano, ecuador asesino, y aquí estoy con estos actores, maestro definitivamente, y yo sí estoy emocionada, y sé que la gente en casa va a quedarse con la boca abierta. ¿De qué se trata? Y verlos me pone feliz. Y Camino a la Libertad, que es la película que se viene por el Bicentenario, lo vamos a celebrar a lo grande con unos actorazos, un equipo de producción espectacular, así que se está metiendo toda la leña al fuego. Hasta los zapatos, por favor. No, bueno, ahí, ahí. Y los zapatos aquí también, o sea, son de la época. Claro, estamos con todo, de pies a cabeza, completamente vestidos de la época, se ha hecho un estudio gigantesco con todas las locaciones, aretes, accesorios, todo, la verdad es que es una producción muy grande y estamos muy contentos. Y bien la parte de los interiores también, todo está, hemos pensado en todo. ¿Cómo te sientes de ser parte de esta producción, de hacer cine en nuestro país? Orgullosa, feliz, feliz, encantada. Para mí esto es una linda experiencia que desde la preproducción, desde estos ensayos, estos pequeños encuentros que estamos teniendo, que se ve que es a lo grande. Las lámparas, los detalles, todo ha sido preparado para que el ambiente no sea de teatro, sino que sea realmente el ambiente de un cine profesional. Nuestro compromiso es reflejar el Guayaquil de 1820 tal como era. Incluso la manera de hablar de los guayaquileños, la ropa, la ambientación, todo lo que vas a ver en escena es exactamente como era en 1820. ¿Cuántos actores van a participar en esta mega producción? Mira, esto es realmente grande, tenemos 400 entre actores y extras, tenemos dobles, dobles para las escenas, de batalla. Aquí tenemos actores nacionales porque nosotros somos una empresa que cree en el talento nacional al 100%. Tenemos un pequeño número de actores internacionales y entre esos están, por ejemplo, actores españoles, porque necesitamos actores españoles que representan a las autoridades españolas. Necesitábamos actores venezolanos, también tenemos. Y nuestros actores nacionales, con personajes protagónicos, no de relleno. Es la historia de la independencia de Guayaquil y de Ecuador. Y esperamos llegar con el mensaje a todo el mundo. Son de siete a ocho semanas de rodaje, incluyendo una semana en Río Bamba, donde vamos a hacer las seis batallas. Un proyecto sin duda alguna de exportación en el mes de octubre estará en las salas de cine. Para de casa en casa, Pilibera. ¡Cuántos profesionales maravillosos! Aurora Valdés, Manuel Golf, Daniela Silva, Juan Carlos Román, Alejandra Paredes, ¿no? Gente hermosa, que no veía hace un montón de tiempo, porque bueno, el trabajo a veces a uno no le permite, pero ahí está el sello de la calidad, ¿no? A Aurorita, me encanta verte, veis, que obviamente te mencionamos que eras la productora de esta ambiciosísima producción, que como mencionábamos, tiene toda la dirección, todo el aval, todo el apoyo de Melvin Hoyos. Camino a la Libertad, qué gran iniciativa, qué lindo saber que tendremos una producción de esta magnitud en el cine ya, ¿no? Están en las mejores manos, los mejores actores y la ambientación, qué desafío ambientar una película al siglo XVIII. Pero bueno, son nuestros pininos, este, de algunos, para ellos mucha experiencia, para otros, los primeros pininos. Vamos a disfrutar muchísimo y estaremos atentos a Camino de Libertad. Un beso para Sandrita Grimaldi, que sé que también desde su lugar apoya todo esto. ¡Yazú, querida! ¡Felicidades, maravilloso! ¡Viva mi Ecuador! Pero por acá les tengo, miren, ¿ves?